Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de lo nuevo McLaren que es un modelo que no posee ruedas y bueno como sabemos son unas espectaculares zapatillas deportivas que están disponibles con 5 colores impirados los que lucen los coches super deportivos de la marca automotriz con cuartel central domiciliado en walking y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca McLaren se asoció con una marca norteamericana calzado deportivo de alto rendimiento llamada APL o sea Athletic Propulsion Labs fundada en el año 2009 y bueno, estas sneakers se desarrollaron exclusivamente con la marca McLaren y no están basadas en ningún otro coche de la firma automotriz domiciliada en walking pero si aprovechan la máxima tecnología que desde su creación aplica la marca domiciliada en los ángeles en su calzado para los deportistas más exigentes y bueno el diseño de la high speed que es como se llaman estas nuevas zapatillas ya resultan espectacular y llamativos sobre todo por los 5 colores empleados, la suela reproduce la banda de rodadura de los neumáticos desarrollados específicamente para los coches de la marca McLaren y bueno, con todo ello, con todo lo que lleve la marca automotriz McLaren, la tecnología debe ser puntera y en especial un calzado que se diseñó para correr y bueno, dos años tardaron las dos marcas en diseñar y desarrollar estas high speed en su interior poseen una plantilla segmentada con tres partes y con diversas capas diferentes de distintas densidades y una placa de fibra carbono que se funde entre sí a través de nitrógeno y bueno, y una placa de fibra carbono que se funde entre sí a través de nitrógeno y bueno, esta tecnología permite según los mismísimos creadores una reacción inmediata a la energía de compresión en cada pisada el talón también posee un diseño con un sistema ajuste exclusivo patentado por esta marca bueno, en cada producto de lujo la presentación también es importante y para su primera zapatilla de alto rendimiento APL y McLaren crearon una caja especial que en sí misma ya es un objeto diseño bueno, el envase para estas zapatillas modelo high speed poseen una funda exterior con los logotipos con los logotipos de las dos firmas con colores brillantes la caja es de color negra y posee una cubierta transparente que en su interior muestra la silueta del McLaren F1 que es el coche más icónico de la marca domicilada en Woking y bueno, el precio está a la altura de toda esta tecnología y de los nombres de ambas firmas y de momento en edición limitada pero sin informar si esa limitación es en unidades o en tiempo a la venta el precio es de 655,95 dólares algo así como 677 millones de pesos chilenos no, 677 mil pesos chilenos que al cambio están disponibles en el sitio web de APL cuyo enlace se encuentra aquí en la tienda exclusiva de la marca de calzado precisamente en Los Ángeles y los siguientes meses en algunas y escogidas tiendas exclusivas de todo el mundo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao